Las películas de terror llegan a causar más impacto cuando son basadas en eventos históricos y casos reales. Para ello, Scott Derrickson nos presentó una gran cinta, The Black Phone. Pero es cierto que el director dejó en claro que la película no está basada en hechos 100% reales. Sin embargo, la cinta tiene breves guiños a eventos que ocurrieron en Norteamérica, y uno de estos es el caso de Kenneth Parnell, un hombre que raptó y abusó sexualmente de niños estadounidenses y quien fue el responsable del secuestro de Steven Steiner. Un chico que acaparó los reflectores de los medios, pues su historia dejó una huella en el repertorio policial, ya que Steven estuvo 7 años desaparecido, viviendo otra vida con otro nombre y sufriendo de maltratos tan despreciables. Este es el caso de Steven Steiner, el niño que estuvo secuestrado por 7 años y al que Kenneth Parnell le arrebató su niñez y le cambió la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como toda historia de un calibre hórrido y macabro escenario tiene un principio, la historia de Kenneth Parnell y Steven Steiner comienza así. Kenneth Eugene Parnell nació en Amarillo, Texas, durante la Gran Depresión el 26 de septiembre de 1931, hijo de Cecil Frederick y Mary Oliver Parnell. Más tarde Kenneth a la edad de 4 años se mudó con su madre, sus dos medias hermanas y un medio hermano al suburbio de Bucklesfield, California. Parnell se crió principalmente sin su padre, quien abandonó a la familia cuando Parnell tenía 6 años. Sin la crianza de una figura paterna, Parnell comenzó a pegarse un poco más a su medio hermano, pero su relación nunca fue tan unida. Parnell, a temprana edad, mostraba signos de desequilibrio mental, pues el chico tenía conductas violentas de la nada. Llegaba a escenarios compulsivos como golpear y arrojar objetos de la casa como sillas, floreros, platos o almohadas. E inclusive, en una ocasión Parnell fue descubierto por su madre en el baño de la casa tratando de sacarse los dientes con unas pinzas. No se sabe mucho sobre su vida como adolescente, pero pasó gran parte de esta entrando y saliendo de centros reformatorios para adolescentes, ya que su madre, preocupada por sus trastornos mentales, lo inscribía en diversas de estas instituciones. A la edad de 19 años, en 1950, Parnell conoció en el verano de ese año a una mujer llamada Patsy, con quien se casó con ella a los pocos meses de haber mantenido una relación. Al año siguiente, en 1951, Patsy queda embarazada. Tras el embarazo de su esposa Parnell con el deseo y líbido sexual que tenía subyugado, puesto que su esposa le negaba el sexo argumentando, que su embarazo no se lo permitía, Parnell tenía que encontrar un modo de satisfacer ese deseo carnal. Si bien el autoplacer no lo satisfacía del todo, el hombre encontró un escape a esta situación, así que en 1951, Parnell compró en una tienda de objetos de excedentes del ejército y la marina de Estados Unidos, una placa de policía y una gorra. Parnell decidió vestirse lo más parecido a un oficial, salió a las calles de Bucklesfield, y tras este disfraz, Parnell atrajo a un niño de 9 años hacia un callejón, con la excusa de ofrecer llevar al chiquillo hasta su casa a bordo de su patrulla. El niño aceptó, y Parnell, una vez que llevó al niño hasta aquel callejón, lo agredió sexualmente. Parnell fue acusado de sodomía y llevado a prisión pagando condena de cuatro años de cárcel. Tras su liberación, no se sabe la causa del por qué su nombre, nunca se incluyó en los registros de pedofilia de la región. En una entrevista del año 2000 sobre este crimen, Parnell dijo que secuestró y abusó sexualmente del niño porque su esposa estaba embarazada y que tenía que encontrar otra salida a sus deseos sexuales. Afirmó también haberse casado tres veces, pero solo se conocen dos registros de sus matrimonios. Parnell se casó en 1950, tuvo una hija en 1951 y se divorció en 1957. Ese mismo año se volvió a casar y tuvo otra hija. Parnell en aquella entrevista afirmó ser abusado sexualmente a la edad de 13 años por un hombre de casi 30 años mayor que él, en una pensión que su madre poseía en Bucklesfield. Diez años después de este hecho de sodomía, Parnell fue detenido y condenado por robo a mano armada en Utah. Mientras estuvo encarcelado por este cargo, su segunda esposa solicitó el divorcio. Parnell afirmó haberse casado por tercera y última vez en 1968, pero nunca se encontraron registros para corroborar esto. Parnell saliendo de prisión consiguió trabajo en Yosemite Lounge, que este es un complejo hotelero parte del Parque Nacional de Yosemite, trabajando como recamarista, recepcionista y valet parking. Parnell estaba solo y deseaba tener una familia, pero aún más deseaba el poder complacerse teniendo relaciones sexuales. Tras los años que estuvo trabajando en Yosemite, Parnell se hizo de una gran amistad con un hombre trabajador de esta zona hotelera, de nombre Edward Irving Morphin, quien tenía retraso mental y era visto por los demás empleados como una persona demasiado ingenua y que muchas veces no captaba muy bien lo que las otras personas le decían. Fue que tras este retraso que Irving sufría, que Parnell se aprovechó de esto y convenció a Irving de que lo ayudara a traer a un niño, ya que Parnell le dijo que quería a un chiquillo para poder educarlo y darle enseñanza religiosa, ya que según él quería convertirse en ministro religioso y necesitaba adoctrinar a este niño para cumplir su labor con la doctrina. Así que Irving y Parnell comenzaron a seguir a quien sería el protagonista de esta historia, un chico llamado Steven Gregory Steiner. Steven vivía en la zona de Merced, en California. El plan de Parnell para conseguir el secuestro de un niño lo hizo de la siguiente manera. Parnell hizo que Morphy repartiera volantes a niños que salían de las escuelas de la zona. Estos volantes hablaban sobre un supuesto grupo religioso. Fue que el 4 de diciembre de 1972, Irving Morphy se topó con Steven, quien en ese entonces el niño tenía 5 años de edad. Cuando el niño salía de la escuela, Irving lo vio caminando solo por la calle. Fue ahí cuando raptó a Steiner, afirmándole que venía de una iglesia y preguntándole si su madre podía donarles algo para la caridad. Además, y el gancho de todo, fue que le preguntó si quería que lo llevaran hasta su casa. Steven rechazó la oferta, pues ya estaba a pocas calles de su hogar. Pero Irving le insistió tanto, que al final, Steven aceptó. Y fue que Irving le dio la señal a Parnell, quien iba siguiendo los detrás de su automóvil de que Steven había aceptado el trato de que lo llevaran a casa. Parnell se estacionó al lado de ellos, y así tanto Steven como Irving se subieron al auto. Parnell siguió conduciendo su auto, pero este siguió de frente, pasando de largo la casa de Steven. El niño le dijo que parara el auto, que ya habían pasado su casa. Pero Parnell siguió conduciendo varios kilómetros. Steiner fue llevado a una cabaña en las inmediaciones de Catty's Valley. La cabaña de Parnell estaba, sin que Steven Steiner lo supiera, ubicada a solo varios metros delante de la residencia de su abuelo materno. Parnell le dijo a Steiner que sus padres no podían permitirse quedárselo más, que un juez le había dado a Parnell la custodia legal de él, que sus padres en realidad nunca lo quisieron y que decidieron darle su custodia, y que su nuevo nombre de ahora en adelante sería Dennis Gregory. Steven comenzó a llorar y a suplicar que lo dejaran regresar a casa, y diciéndole a Parnell que todo eso de que sus padres no lo querían era mentira, que ya lo dejara irse de ahí. Pero Parnell terminó convenciendo a Steven de que sus padres ya no podían crear a cinco hijos y que tenían que deshacerse de uno de ellos, y bueno, al final, Steven nunca pudo regresar a casa. El mismo día en que Steven nunca regresó a su domicilio, sus padres comenzaron a levantar una denuncia por desaparición en la comisaría de Merced. Se archivó la desaparición de Steven y su búsqueda comienza oficialmente el 5 de diciembre de 1972. Tras meses de búsqueda por localizar a Steven Steiner, Parnell y Steven se mudaron en repetidas ocasiones dentro del estado de California, e incluso compartieron hogar con Bárbara Matías, una expareja del secuestrador, que aseguró desconocer que el chico con el que vivió 18 meses no era hijo de Parnell. Una vez que Steven, con el pasar de los meses, fue aceptando la mentira de Parnell de que sus padres biológicos no lo querían, Parnell le cambió el nombre a Dennis Gregory Parnell, solo conservando su segundo nombre real y su fecha de nacimiento, con el propósito de hacerse pasar por su padre e inscribirlo a la escuela durante los siguientes años. Tras ganarse su confianza, Parnell permitió que Steven bebiera y fumara a temprana edad y que entrara y saliera cuando este quisiera de su hogar. Incluso Parnell tenía varios trabajos que requerían que viajara constantemente y en la mayoría del tiempo Parnell dejó sin supervisión a Steven. En este periodo de tiempo, Steven Steiner fue abusado psicológicamente y sexualmente por Parnell. Esta situación la presenció al paso de los años. Para ser más exactos, 7 años más, Steven pasó viviendo este calvario al lado de Kenneth Parnell. Durante los siguientes 7 años, los padres y familiares de Steven vivieron con la agonía de no saber dónde estaba Steven, pero la policía jamás desistió su búsqueda. Y tras 7 años tratando de encontrar a Steven, ningún dato o pista los llevaba a su paradero, o siendo más tétricos, llevarlos hasta su cadáver. Pues esta era una de las hipótesis de la policía, que Steven probablemente yacía sin vida en algún lugar, y sus restos aguardaban ser encontrados. Tras los años, Steven seguía siendo violentado sexualmente por Parnell. Entre 1972 y 1980, Steven Steiner se convirtió por completo en Dennis Gregory Parnell. La historia era completamente diferente en privado, con el menor siendo objeto de actos sexuales inhumanos por parte de Kenneth Parnell. El abuso continuó hasta que Steven cumplió 14 años de edad, y sin embargo, la entrada en la pubertad de Steven hizo que su secuestrador perdiera todo interés en él y comenzara a buscar una víctima más joven, pues el cuerpo adolescente de Steven ya no lo atraía sexualmente. De hecho, Parnell estaba tan convencido de que tenía que secuestrar a otro niño para satisfacer su salvajismo carnal. Así como Parnell reclutó a Irving, su allegado de confianza para secuestrar a Steven, Kenneth Parnell utilizó a Steven Steiner para que lo ayudara en los secuestros, pero Steiner siempre había fallado en agarrar al niño objetivo, hasta el punto en que Parnell dejó de usar a Steiner como cómplice, reprendiéndolo violentamente por ser, en palabras de Kenneth, un completo incompetente. Años más tarde, en entrevistas, Steven Steiner admitió haber saboteado intencionalmente los secuestros de Parnell, que en efecto, Steven siempre tenía luz verde para secuestrar a cualquier niño que se le cruzara en su camino de la manera más fácil posible. Pero el chico, recordando sus abusos y maltratos, hizo todo lo posible por echar a perder los planes de Parnell y por evitar que alguien más sufriera lo que él experimentó en carne propia con el pasar de los años. Cuando Parnell vio que los intentos de secuestro de Steven no daban frutos, convenció a un amigo de Steven, un chico llamado Cien Pullman, de llevar hasta su casa a un menor de edad. No hay información acertada que nos diga qué le dijo Parnell a Pullman para convencerlo de hacer eso, pero el 13 de febrero de 1980, Parnell y Pullman fueron hasta la región de Ukiah en California, y ahí vieron a un grupo de niños que salían de una escuela. Fue cuando Pullman se acercó a un niño de 5 años llamado Timothy White, el cual, tras forcejeos Pullman, lo subió al auto de Parnell y este lo llevó hasta su casa. Parnell le contaría el mismo cuento a este niño de que sus padres no lo querían y que le habían dado la custodia a él para criarlo, lo mismo que le había contado a Steiner. Timothy White fue más difícil de controlar que Steven Steiner, pues el niño no paraba de llorar y gritar pidiendo regresar a casa. Pasaron algunas semanas desde que Parnell secuestró al pequeño Timothy White. La policía estaba investigando la desaparición de este niño, pero sin ningún resultado. Así que cuando Parnell salió a trabajar el primero de marzo de 1980, Steven veía el dolor y la tristeza en la cara de Timothy. Steven sin dudarlo más, tomó a Timmy como él le decía de cariño. Salieron por la puerta de la que había sido su casa, pero nunca su hogar. Y entre la oscura y fría noche, Steven cargó a Timmy en su espalda y caminaron por la autopista casi dos kilómetros y pidieron aventón a los autos que pasaban por ahí. Uno de ellos los llevó hasta la ciudad de donde era originario Timothy, así que el conductor los llevó hasta Ukiah, California. Cuando los chicos llegaron a Ukiah, Steven le dijo a Timothy que si sabía en qué parte estaban. El chiquillo, pues claro, no supo en qué parte se encontraban, así que Steven cargó de nuevo al pequeñín y caminaron hacia la estación de policías más cercana. Cuando entraron a la estación, Timothy le cuenta a un policía la pesadilla que vivió con Kenneth Parnell, de dónde venían, en dónde estaban y quiénes eran. Como Steven Steiner fue quien trajo a Timothy a la policía, el chico fue detenido por presunto secuestro, ya que la policía tenía una denuncia de desaparición de Timothy, pero Steven alegó que él también estaba secuestrado. Para ser más precisos, siete años pasó lejos de su hogar. Las investigaciones comenzaron a altas horas de la noche. Por aclarar quién era Steven Steiner, y como es que había pasado siete años secuestrado, Steiner contó todo lo que vivió a la policía. Fue que para la mañana del 2 de marzo de 1980, al día siguiente de que Steven y Timothy acudieron a la policía, Kenneth Parnell fue arrestado en su domicilio y llevado a juicio por los delitos del secuestro. Su abogado durante todo el proceso defendió lo mejor que pudo a Kenneth Parnell, alegando que Steven y Timothy no estaban secuestrados, que de hecho ellos no estaban privados de su libertad y que ellos podían haberse ido cuando lo desearan. Pero la corte desestimó esto, diciendo que Timothy y Steven habían estado secuestrados psicológicamente. Además Parnell no fue acusado por las múltiples agresiones sexuales a Steven, porque estas ocurrieron en otro estado y por lo tanto estaban fuera de la jurisdicción del tribunal. Al final Timothy regresó con su familia y Steven Steiner mientras tanto estuvo en un largo proceso judicial para declarar todos los abusos y atrocidades que vivió con Kenneth Parnell. Hasta que al final, después de siete años, Steven Steiner fue enviado a casa y regresó con su familia. Kenneth Parnell fue condenado a solo 20 meses de prisión por el secuestro de Steven en un principio, pero mientras más largo se hacía el caso en la corte, al final Kenneth Eugene Parnell fue condenado a tan solo siete años de cárcel por el secuestro de Steven Steiner. Edward Murphy, cómplice de Parnell del secuestro de Steiner, fue sentenciado a cinco años de prisión y puesto en libertad condicional después de dos años. Sean Pullman, el amigo de la escuela de Steiner que instigó a Parnell en el secuestro de Timothy White, fue sentenciado a una pena en un campo de trabajo juvenil. Bárbara Matías, la novia de Parnell, quien vivió con él y Steiner durante algún tiempo, nunca fue acusada de ninguna violación y cooperó con las autoridades en los juicios de Parnell. La prensa no tardó nada en sacar a los medios este caso, que estuvo en boca de todos, abarrotando las primeras planas de los diarios y revistas. Los noticieros también tuvieron como estelar a Steven Steiner en vivo en sus programas, donde el chico en televisión abierta relataba su hórrido secuestro. La prensa señalaba a Steven como el niño héroe por salvarle la vida a Timothy. Por desgracia, la vida de Steven Steiner no fue fácil después de su regreso a casa. El recuerdo de haber sido abusado se mezcló con una mala relación con su padre y el inicio de una larga adicción al alcohol. Además de que todo el condado de donde era originario Steven sabían de su caso y el abuso escolar y en la comunidad se hizo presente en su vida, pues todos los chicos le decían Steven mariquita y lo trataban como un paria de la sociedad. Mientras que solo muy pocos lo veían como un chico normal y un héroe, el cual solo tuvo la mala suerte de caer en las garras de un aborrecible hombre como lo fue Kenneth Parnell. En palabras de Steven Steiner, este decía lo siguiente Regresé casi como un hombre adulto a mi casa, a la que tras 7 años anhelé regresar algún día y sin embargo, mis padres aún me veían al principio como su hijo de 5 años. Después de que dejaron de intentar enseñarme los fundamentos de todo otra vez, mejoró, sí. Pero ¿por qué mi papá ya no me abraza? Todo, todo ha cambiado. A veces me culpo a mí mismo, ¿saben? Y a veces no sé si debería haber venido a casa. ¿Creen que hubiera estado mejor si no lo hubiera hecho? A veces pareciera que el maltrato que recibo aquí en mi comunidad es, es peor, es peor que el que sufrí con aquel hombre. Steven, con casi 20 años, consiguió diversos trabajos como repartidor de comida, guardia de seguridad y mesero. Steven se casó con Jody Edmondson de 17 años en 1985 y juntos tuvieron dos hijos, Ashley y Steven Jr. Si bien Steven todavía se culpaba de su secuestro, comenzar una familia lo ayudó al ideal con su pasado y comenzó a interactuar con su hijo un poco más. Además, estuvo en una asociación que ayudaba a niños a resolver sus problemas de maltrato en la familia y bully escolar. A principios de 1989, ayudó en la producción de una miniserie sobre su vida, llamada Sé que mi primer nombre es Steven, que se emitió inicialmente en NBC en mayo de ese año. Mike Ackles, quien escribió el manuscrito de la serie, luego publicó un libro con el mismo título en 1991. Para el 17 de septiembre de 1989, Steven Steiner sucumbió a las lesiones en la cabeza después de estar involucrado en un accidente automovilístico mientras regresaba a casa del trabajo en su motocicleta. Pero su vida acabó más pronto en un abrir y cerrar de ojos, pues Steven Steiner, el chico héroe de California, el 16 de septiembre de 1989, terminó un poco más tarde su turno de trabajo en la pizzería Pizza Hut. Aquel día, llovía cántaros, así que su jefe le propuso que se llevara el camión de la empresa para su casa para que este no se mojara en la lluvia. Steven rechazó la oferta, pues él solía conducir una motocicleta, pero semanas antes le habían quitado su licencia de conducir por ir manejando a exceso de velocidad, por lo que se negó a conducir el camión y perjudicar a la empresa si lo llegaban a multar de nuevo. Así que bueno, Steven decidió jugársela y conducir su moto alegando que llegaría más rápido en ella a su hogar. Pero desafortunadamente, Steven fue arrollado por un auto en la carretera. Su cuerpo quedó mal herido tumbado en el asfalto. Steven llegó vivo al hospital, pero no pudo sobrevivir al trauma y los médicos lo declararon muerto con tan solo 24 años de edad a las 5.35 de la tarde del 16 de septiembre de 1989. A su funeral acudieron casi 300 personas y claro, entre ellos aquel niño que Steven ayudó a escapar de Parnell, el pequeño Timothy White, que en Paranés entonces ya no era tan pequeño, el niño ya tenía 14 años de edad. Steven fue enterrado junto a las lápidas de sus abuelos en el cementerio del distrito de Merced. Y si se preguntaban qué pasó al final con Kenneth Parnell, pues después de la liberación de Kennell, tras cumplir siete años en prisión, vivió en San Francisco por un tiempo. Había conocido a Diane Stevens, quien era la hermana de su oficial a cargo en la prisión. Y bueno, hierba mala nunca muere, y Kenneth pareciera que no aprendió su lección, pues en diciembre de 2002, Kenneth le dijo a Diane que quería comprar un joven afroamericano. Le ofreció a Diane 100 dólares por un certificado de nacimiento y 400 dólares más por traerle al niño. Inmediatamente, Diane se lo contó a la policía, y Kenneth fue arrestado de nueva cuenta en enero de 2003. Parnell murió el 21 de enero del 2008, mientras estaba bajo cuidados paliativos en el Centro Médico de California. Se informó que Kenneth Eugene Parnell murió por causas naturales. El caso de Steven Steiner fue uno de los más reportados a mediados de los ochentas y que sirvió de inspiración para Scott Derrickson en su cinta The Black Fawn. Siete años perdidos viviendo al lado de un monstruo. Siete años en los que su niñez se perdió. Esta fue la historia de Steven Steiner, el héroe de California. Si la investigación y el video del día de hoy te sirvió y fue de tu agrado, me estarías ayudando suscribiéndote a este escalofriante canal, activando la campanita y apoyándome con tu macabro like. Y si gustas, puedes seguirme en las diferentes redes sociales que tengo. Yo soy Alan Rodríguez, esto fue La Cripta Macabra y me despido de todos ustedes con un horripilantoso. Hasta pronto.